Las indicaciones llegaron para habilitar la biblioteca. Desde el primero de junio estamos trabajando de 14 a 17 horas con el público, ajustándonos al protocolo que nos solicitaron desde la provincia de La Pampa, porque todas las bibliotecas de La Pampa están trabajando. Pero anteriormente veníamos ya trabajando porque tuvimos que hacer la compra anual de la Feria del Libro. No sé, Viviana, si vos querés contar un poquito cómo se hizo este año la feria. Bueno, como dice Claudia, nosotros empezamos, cuando Conavi nos avisó que se iba a realizar la Feria del Libro, nos pusimos muy contentas y comenzamos a la... ¿Una feria virtual? Una feria virtual, fue. Es la primera vez que hacíamos esto, todas las bibliotecas del país que estaban adheridas. Bueno, comenzamos entonces con Claudia. Yo en ese momento me encontraba en Rancul. Entonces viajábamos, nos juntábamos una vez, dos veces por semana y realizábamos búsqueda por internet de los libros más o menos que nos habían pedido los socios. Cuando el primero de junio comenzamos a trabajar, la Conavi nos autoriza, porque se abre un portal, donde podés realizar con todos los datos de las editoriales. Y cada editorial tenía su catálogo. Entonces vos entrabas a la editorial seleccionada, elegías los libros y realizabas las compras. Ellos te mandaban todos los datos, datos del banco, el monto, la factura para que revisáramos todo. Y así fuimos comprando de varias editoriales. Claro, venían con la factura pro forma, primeramente, porque había algunos faltantes. Entonces, de los libros que nosotras habíamos solicitado, algunos no se encontraban. Entonces, nuevamente nos comunicábamos con ellos. Pero, bueno, esto fue una experiencia, si se quiere, fue una dinámica y única porque, bueno, por área, está el jefe de ventas, está el que nos preparaba el pedido, nos solicitaba el pedido. Después nos encontramos con la dificultad de que no ingresaba el material aquí a la provincia, quedaba en Villegas, lo tuvimos que seguir. Bueno, en definitiva, fue una maratón bastante interesante. E intensa. E intensa, e intensa, sí. Pero, bueno, lo logramos porque también hubo un aporte económico desde la biblioteca, que es con el dinero de los socios, que pudimos comprar una interesante cantidad de libros nuevos, como siempre, este año... Aproximadamente 200. Sí, 200 volúmenes, sí, con el precio que tienen los libros. Sí, realmente. Reforzamos mucho la parte juvenil infantil, mucho. Una compra maravillosa, fue de juvenil infantil maravillosa, como nunca se hizo en otros años. Es como que teníamos más tiempo para... O sea, lo que la biblioteca estaba trabajando de esta manera, que los socios no pueden venir. Entonces, como que tenés más tiempo. Entonces, veníamos... Para analizar cada cosa. Exactamente. Veníamos antes, nos íbamos después. Sí, sí. Entonces, analizábamos bien, como vos decís, las compras y elegíamos bien. Que las docentes de Realicó, por suerte, que son muchas, se acercan y están trabajando en las escuelas de Realicó, están trabajando en unas docentes con este material nuevo que recibió la biblioteca. Así que eso fue la feria del libro virtual. Qué bueno, qué bueno. Y ahora, bueno, están los libros a disposición. ¿Cómo se maneja con los horarios? ¿Cómo viene la demanda? ¿Los socios se acercan? Bueno, los horarios, como Claudia ya dijo, son de 14 a 17. Por el protocolo, no pueden ingresar. Quedan en la sala de entrada. Ahí en el rellano, claro. No pueden ingresar. Nosotros les alcanzamos. Sí, hacemos algunas excepciones. Se ponen guantes. Vienen, por supuesto, con barbijo. Se ponen guantes. Entonces, pueden elegir los libros que están ahí en la sala de entrada. Pero, generalmente, se quedan ahí en la parte donde están las escaleras. Por eso, viste que está la silla, para que estén cómodos. Bueno, es todo un protocolo. Ya sé que a veces es molesto, pero es un protocolo que tenemos que respetar por el bien nuestro y por el bien de toda la gente que viene a la biblioteca. Además, hicimos cinco cajas con un día de la semana donde denominamos el día y esos libros que ingresan desde los domicilios se guardan en cuarentena. Y así vamos rotando. Ya hicimos la cadena. Los socios están complementando muy bien que en este momento estamos en un rescate de material que quedó en domicilios. Que los puedan acercar, ¿no? También nos viene bien. Nosotros lo pusimos en nuestra página. Si no, que lo puedan enviar con alguien que también es interesante. Y que no se queden sin lectura. Ayer hablábamos de eso. Que nadie se quede sin lectura. Porque hay gente que lee mucho y está sola y no puede salir. Así que, bueno, ya están trabajando así con un taxi, con un remis. Mandan el material y nosotros les enviamos porque sabemos su gusto. Claudia se refiere a las... Perdón. A las personas, a los adultos mayores que a veces tienen temor o no quieren salir. Que nos alcancen los libros con alguien y nosotros se los cambiamos por otros nuevos. Además, nosotros generalmente ya sabemos el gusto de cada socio. Entonces sabemos qué libro les va a gustar. Y muchos tienen un listado, por ejemplo, con los libros que han leído. Así que nosotros nos fijamos y le damos material nuevo. Claro, exacto, exacto. Claudia, contanos un poquito también porque, bueno, tienen un concurso, un cuento. Sí, fue un cuento. Fue una invitación que llega a la biblioteca desde el área de cultura de la Municipalidad de Realicó en el mes del niño. Entonces, bueno, la biblioteca siempre está dispuesta y qué podíamos preparar y qué se podía hacer. Bueno, entonces se decidió entre todos, entre la comisión, que nosotros tuvimos hasta el año pasado la hora del cuento. De ese semillero de la hora del cuento, niñitos que empezaron los cinco, seis años, bueno, este niño ya tiene nueve años, es autor. Y él siempre venía, fuera de horario, él venía a leer y nos escribía cuentos, escribe cuentos, él escribe. Y bueno, en una oportunidad nos pasó, estoy hablando de Octavio Andrada, que escribió unos cuentos y nosotros le dijimos que eran muy lindos, realmente se los valoramos mucho y que los íbamos a colocar para que lo leyeran otros chicos. Sí, dice, eso quiero, que otros chicos lean lo que yo escribo. Bueno, este aquí que vino al otro día y no lo teníamos al cuento como le habíamos dicho a Octavio. Por supuesto, nos reclamó y el cuento sigue estando presente como él lo había solicitado. Entonces nos pareció importante que además de leer cuentos, que es algo tan bonito de narrar cuentos, él escribe cuentos. Y con muy buena predisposición de la familia, a quien agradecemos mucho, vino la gente de prensa a filmarlo y creo que sale, está saliendo el 12 de agosto, sale esto que ha hecho, que ha escrito hoy sería, Octavio. Prensa Municipal. Prensa Municipal. De Julio Colombato Díaz y la Secretaria de Cultura, Cecilia Sina, son los que se acercaron y bueno, trabajaron, él ya tenía su cuento preparado, que esta es la portada del cuento de Octavio. Sí. Tenía muchos en realidad, pero se decidió por este. Está bien. ¿Cómo se llama? Se llama Pedro el Tortugo Taxista. Está bien. Bueno, es otra de las maneras de acercarnos porque nosotros con los chicos trabajamos, trabajamos con todos, pero de este semillero que salga, gente que también compone o sean autores, nos agrada mucho, José María. Así que, ¿esto se va a subir a algún portal también? Seguramente, seguramente se va, al de la municipalidad, seguramente, y lo replicaremos, tenemos la autorización firmada de los padres, también que es lo que corresponde, así que, bueno, vamos a participar de eso. También nos invitaron a participar desde la rural, que se va a hacer también la feria virtual, así que algún formato vamos a preparar desde la rural. Porque la biblioteca sigue manteniendo un dinamismo con diferencias, porque con diferencias me refiero en cuanto a las costumbres, ¿no es cierto? Que un poquito impacientan porque cuando llegan al rellano y ven la soga, ese moño tan delicado que pusimos, como que no puedo, bueno, pero ya se acostumbraron nuestros socios, lectores, ya se acostumbraron, nosotros los atendemos, les decimos cómo nos manejamos, ¿eh? Bien, no sé si queda alguna otra receta, si no, bueno. No, lo único, como decía Claudia, que bueno, que ahora estamos haciendo un recuento de libros que están en deuda y por favor, a través de este medio, que todas las familias vean, todos los socios vean si tienen libros de la biblioteca, que por favor los traigan o lo hagan llegar con cualquier persona que tengan para así, exactamente, para nosotros poder recuperarlo y que otros socios los puedan leer. Nosotros sabemos que quedan las bibliotecas personales de casas particulares, quedan los libros, se mezclan y a veces eso hace que produce el olvido, porque nosotros los prestamos por 15 días, no lo terminaste, lo renovás y lo volvés a llevar, en fin, pero a veces se mezclan y eso es lo que ocurre, entonces estamos acá atentas como guardianes en el buen sentido, en el buen sentido para recuperar este material. O también a veces que vienen los chicos o los adolescentes y se llevan los libros a nombre del padre o la madre y el padre y la madre a lo mejor no saben, entonces los dejan en sus dormitorios, entonces eso es lo que nosotros es que hagan un control, que vean y por favor, o sea, así todos podemos compartir los libros. Otra cosita que queríamos sumar es que también estamos convocados, todos los viernes nos estamos reuniendo con el área que nos solicite, el área de bibliotecas de la provincia, estamos trabajando por suro, meeting, bueno, de las tareas que hacemos y que nos dan, que son muchas y todas virtuales, también con Conavip, que hemos presentado proyectos, estamos trabajando, hemos presentado unos cuantos, hemos trabajado muy bien y bueno, y aquí de la Pampa nos solicitan mandar qué es lo que estamos haciendo, porque el 23 de septiembre es el día también de las bibliotecas populares, así que ya nos estaríamos también preparando. Estamos viendo qué se podría llegar a hacer. Qué se podría llegar a hacer también. A ver, que hay algunas personas que se están cuidando mucho, el cariño, que están atentos a las necesidades de la biblioteca, eso quería resaltar también y bueno, y estamos, es la biblioteca de todos esta. Bien.